Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Dentro de tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando por las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica vete a tu casa, no podemos jugar La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche el pen que la escucha Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Jugando por las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Música Música